Los contagios de COVID-19 continúan incrementando y para evitar que se disparen los casos de esta mortal enfermedad, las bancas de la Alameda Mariano Escobedo y la Plaza Morelos fueron acordonadas a fin de evitar la concentración de personas en ambos sitios. Durante la tarde del martes, elementos policíacos colocaron la cinta amarilla alrededor de las jardineras y en las bancas de la Alameda. Sin embargo, y pese a ello, hubo quienes no respetaron la medida. Los asientos que quedaron disponibles en la zona fueron los de los parabuses donde gran cantidad de personas esperan diariamente el transporte público. También en la Plaza Morelos se colocó esta cintilla de un extremo a otro con varios nudos para que nadie pudiera quitarlas. Además, los uniformados realizan recorridos de manera constante para supervisar no solo que se respete esta restricción, que de nueva cuenta se dará en ambos lugares, también para revisar que los ciudadanos utilicen de manera correcta el cubrebocas. Con información de Pamela Villanueva, Telediario Miranda Arias.